La Cachimba No se avergüenza al contarlo ¿Cómo olvidar esos años cuando empezó a trabajar Al lado de sus hermanos y también de su papá En los campos de tomate Pa'l rumbo de Culiacán Con ganas de progresar se marchó pa' la ciudad Año del 97 así llegó a Estados Unidos Atrás dejaba su rancho Mi agua caliente querido Nunca lo voy a olvidar cuando murió mi papá Apenas tenía 12 años Fue muy duro la verdad Ver a mi madre llorar al lado de mis hermanos Pero así lo quiso Dios Mi viejo se accidentó Antes de llegar al rancho Así empezó a trabajar No fue fácil la verdad Tuvo que aguantar de todo Pa' lograr lo que ha deseado Y a la vuelta de los años Su metalla había logrado Le doy gracias a mi Dios Por la vida que me dio A mi esposa y mis tres hijas Que pa' mí es lo más sagrado Y esa pequeña traviesa Ya sabe cuánto la amo Cuánto extraño a mi papá Cómo lo voy a olvidar En el año 2007 Mi madre se fue pa'l cielo Y aunque me pasen los años Con amor yo lo recuerdo Ya me paso a retirarlo Sin antes saludar A mis amigos del rancho Tengo ganas de tomar Ganaderos van a tocar Ya saben que no me rasgo Luz Peloya ya se va Sus asuntos arreglan Pero estamos al llavazo No, no No, no 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 Gracias.